...de documentación de la Fundación Ecomérica de Cuyo, 1980-1998. Asesora del Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas, CIVI, 1997-2000. Directora del CIVI, 2002. Directora del Proyecto FOMEC, Proyectos 577, 865 y 1029. Coordinadora del Módulo Bibliotecas de CIU, 1998 a la fecha. Creadora del Proyecto Sistema Integrado de Documentación CIU, 2002. Referente Cono Sur de RIC Blue. Red de Interconectividad de Bibliotecas Latinoamericanas Universitarias. Creadora y Directora de Bibliotecas Digital del CIVI, Universidad Nacional de Cuyo, 2006-2010. Miembro del Equipo de Trabajo para Generar el Sistema Federal de Bibliotecas y Centro de Documentación e Información. Directora del Sistema Integrado de Documentación CIU desde su creación en el 2002 hasta el 2010. Durante su gestión ha impulsado la creación de acciones tendientes a la formación de usuarios para el uso responsable, crítico, creativo y autónomo de la información. Ya garantizado y promovido la capacitación sostenida del personal para garantizar el cumplimiento de la función social prioritaria de las bibliotecas, comunidades e informaciones. En esta premisa se inscriben directamente el ciclo de formación al fin y de los servicios de accesibilidad para personas con discapacidad CERVAC. Cabe aclarar que la totalidad de los productos y servicios desarrollados han apuntado a garantizar la democratización del uso de la información como principal aspecto para la generación de conocimientos de calidad para la comunidad educativa, local e internacional, universitaria y no universitaria, académica y no académica. Gracias. Bueno, para poder empezar con esta ponencia yo voy a invitar a Analia Póbulo y a Horacio de Giorgi para que me acompañen, porque si no lo es todo eso. En realidad los invito a ellos como representantes de la comunidad del SID, porque Horacio es hoy el director del Sistema Integrado de Documentación y entonces me invito a él en representación de todo el equipo gerente formado por todas las directoras de las bibliotecas que conforman el SID y que son las que históricamente han contribuido a llevar adelante este proyecto tomando todas las decisiones en conjunto y poder plasmarlas después en cada una de las bibliotecas. Y a Analia Póbulo, porque es la responsable de alfabetización informacional en el SID y también en representación de todos los bibliotecas que están desparramados en todas las bibliotecas de la universidad y que son las que hacen posible que este proyecto se llegue a dejar. Bueno, voy a hacer un poquito de historia como para contextualizar desde dónde nace el alfabetización de la Universidad Nacional de Cuyo y cómo surge el SID en realidad porque muchas de las preguntas que nos hacen los colegas tienen que ver con cómo lograron esto, cómo lograron que los reconozcan, cómo lograron la normativa, cómo lograron funcionar, cómo funcionan. Yo creo que una de las grandes ventajas comparativas que tuvo la Universidad Nacional de Cuyo respecto de otras instituciones a las que cuesta más que el tema de bibliotecas, que el tema de formación de sistemas pueda concretarse, es que esto nace como una iniciativa de las autoridades. Entonces, más allá de la combinación de modelos de los cuales se habló también en estas jornadas, nosotros empezamos con una ventaja, digamos, que no tuvimos que convencer a nadie que era necesario funcionar como sistema, que era necesario capacitarnos para poder llevar adelante las tareas y las iniciativas que nos proponían la incorporación de las tecnologías. Bueno, esto lo tenían muy claro las autoridades de esta universidad. Con lo cual, la propuesta surge además con una financiación que se obtiene a partir de una operatoria que existe para todas las universidades nacionales y que por primera vez contempla la posibilidad de financiar proyectos de las bibliotecas dentro de las universidades. Esta primera etapa que, bueno, fue de alguna manera una operatoria discutida porque eran fondos del Banco Mundial, porque, bueno, esto de la dependencia con el Banco Mundial también fue cuestionado, pero que en realidad ese dinero venía y lo que favoreció es que en esta oportunidad las bibliotecas estaban contempladas como destinatarias de esos fondos. Esto implicó que cada uno de nosotros tuviera que elaborar proyectos para que fueran aprobados por un comité evaluador y a partir de allí ejecutar esos proyectos para poder presentarse nuevamente después en otras oportunidades de las convocatorias. En realidad, la historia comienza, por lo menos desde mi intervención, el 31 de marzo de 1997, como primer acto constitutivo del Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas, donde se hace una gran reunión con todos los bibliotecarios de la Universidad Nacional de Cuyo y se da como comienzo a las tareas del Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas. El director de ese sistema era el profesor Daniel Pietro Castillo, que justamente era el secretario académico de la universidad, con lo cual era una clara demostración de la voluntad política del rector de que ese proyecto tuviese esa importancia institucional. Allí comencé yo a trabajar también en la universidad, pero como consultora, como asesora, como ayudante de Daniel, que tenía claro desde lo político e institucional lo que la universidad quería respecto de sus bibliotecas. Dentro de la propuesta, dentro del proyecto que se había presentado en Fomec, estaba el tema de la capacitación. O sea, los bibliotecarios veníamos funcionando tradicionalmente y en esta universidad, como en tantas otras, cada biblioteca era una isla donde tenía sus pautas de trabajo, cada uno lo hacía siempre desde el mejor lugar para prestar los mejores servicios a sus lectores, a sus alumnos, a sus profesores, pero no existía la concepción de una red o de un sistema o de que somos todos de la misma universidad, potenciemos las posibilidades que cada uno puede ofrecer. Entonces, bueno, implicó todo una capacitación muy fuerte que se hizo en la Universidad Nacional de Puyo con los bibliotecarios y que tuvimos la gran suerte de contar con el acompañamiento de Julio Cubillo y su equipo, que era el agente de CLADES, del Centro Latinoamericano de Documentación Económico-Social, que dependía de la CEPAL, con quien habíamos hecho un curso que seguramente mucha de la gente que está acá también lo había hecho en la ciudad de Córdoba, que habíamos hecho un curso con Julio Cubillo y su equipo, donde había habido una primera aproximación a lo que eran las TIC y la influencia que iban a tener justamente en las bibliotecas. Afortunadamente, Chile está muy cerca y los chilenos y nosotros estamos muy hermanados por muchas cosas y conseguimos firmar un convenio en la Universidad Nacional de Puyo. El rector se interesó muchísimo en contar con este asesoramiento, esta colaboración, este seguimiento, este monitoreo de CLADES. Y se firmó un convenio y a partir de allí se hicieron muchas actividades de capacitación con la gente de CLADES, que fue orientadora en este proceso de transformación de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Puyo. Me han puesto a que yo cuente la historia porque soy la más vieja, pero en realidad para mí es un compromiso muy grande poder ser lo más fiel y valorizar todo el esfuerzo que implicó para todos los bibliotecarios de la Universidad Nacional de Puyo, este cambio cultural que implicó la incorporación de las tecnologías en las bibliotecas, que fue un zamarrón que de alguna manera nos desestructuró respecto de lo que tradicionalmente era nuestro trabajo. afortunadamente, vuelvo a decir, tuvimos el acompañamiento de grandes capacitadores que trajeron desde sus experiencias, desde sus saberes, lo mejor que nos pudieron aportar para ayudarnos en esta conversión. Entonces, además del equipo de CLADES, tuvimos también la colaboración de Alejandra Nari, con una de nuestras capacitadoras, Atilio Bustos González, de la Universidad de la Constitución Universidad de Valparaíso, Rosalí Trizanovski, de la Universidad de Sao Paulo, bueno, innumerables capacitadores de primer nivel a nivel nacional e internacional que nos ayudaron a ir entendiendo este camino donde nosotros no teníamos demasiados referentes en el país como para decir, bueno, a ver, juntémonos, ¿cómo hicieron ustedes? Vamos recorriendo el camino juntos y entonces fue toda una etapa de aprendizaje y de creación y de muchísimas equivocaciones, por supuesto, y de muchísimos pasos adelante y atrás, recuperando y volviendo a hacer cosas en las cuales nos íbamos equivocando. Algunas de las enseñanzas que nos dejaron nuestros maestros, nuestros maestros, fundamentalmente, digo, este equipo que nos acompañaba, que eran como nuestros ángeles de la guarda, que nos iban guiando en este camino, tenía que ver con esto de crear una nueva cultura de diálogo. Es difícil encontrar a alguien que no quiere aprender nada, nos decía Julio Cudillo. Hay que crear circuitos de aprendizaje y de diálogo, creación de canales de comunicación. O sea, además, el profesor Prieto Castillo es profesor de comunicación y para él decía que la biblioteca, y lo sigue diciendo, ¿no? Que la biblioteca es un centro comunicacional y que los bibliotecaños somos comunicadores por excelencia. Es lo que permite, entonces, que estos proyectos vivan. No deben depender de una persona, sino justamente que se generen estas redes, estos circuitos. Todos deben comprender qué se está haciendo. Esto lo remarcaba mucho en el sentido de que no puede quedar nadie que trabaje en una biblioteca que no entienda y que no se sume desde todos los lugares a este proceso de transformación. El gran riesgo que nos decía él es que esto termine siendo un lindo maquillaje. Para que tenga vida tiene que fluir la gente. Esto no lo ponen las computadoras, porque también era el momento en que nos estábamos estábamos incorporando las computadoras a las bibliotecas y que creíamos que con que las computadoras estuvieran en red eso significaba que había una red de bibliotecas. La red de bibliotecas no existe si no existe la red de personas. O sea, esto es humano y después las computadoras serán las herramientas que nos ayuden a facilitar con algunas tareas. Pero la red es humana. El proyecto debe tener sustentabilidad humana, el cambio sustantivo es que estamos apuntando a una mejor universidad. Y esto también me parece que es vital. Nos lo dijo una vez pasada a Tilio en el taller de TIER que participamos, que también estos amarrones, ¿no? De decir, bueno, como bibliotecas, ¿qué compromisos tienen con la universidad? ¿Qué parte importante de la universidad sienten que son? ¿Cuántos saben de la misión de la universidad y cuánta competencia o cuánta coherencia hay entre la misión de la universidad y la misión de la biblioteca? O sea, esto de realmente sentirnos que como bibliotecas somos el corazón o una parte muy importante de la universidad. Dentro de los antecedentes también nos surgió el tema de la capacitación de los usuarios o de la formación de usuarios. Todavía no existía el FIM como categoría, como nombre que se le daba a esta actividad. Y el director del CIVI en ese momento nos dijo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para...? Ustedes ya se están capacitando, ya están adquiriendo estas competencias, estos nuevos conocimientos. ¿Cómo vamos a hacer para que lo que hasta ahora ha sido la visita guiada, ha sido mostrarle a los ingresantes, a los alumnos, a los docentes, cómo se maneja un pinchero, ¿cómo vamos a hacer para mostrarles todo este nuevo mundo que empieza a ingresar a través de internet a los lectores, a los lectores de las bibliotecas? Y bueno, Horacio estaba trabajando ya con nosotros y nos miramos todos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer? En realidad mucha idea no teníamos. Y entonces nos fuimos con Horacio a Chile, nos fuimos a hablar con nuestro amigo Cubillos porque ellos no podían venir en ese momento y le dijimos, a ver, Julio, ¿cómo podemos empezar a andar este camino? ¿Cómo podemos elaborar una propuesta con los otros directores de las bibliotecas? Y entonces, como siempre, Julio nos dice, hagan un proyecto. Un proyecto de generar dentro del CIVI una unidad de capacitación. Bueno, y así comenzamos lo que hoy es al fin. Donde empezamos estudiando, haciendo un análisis, por supuesto, el tema lo discutimos en el equipo gerente. Dentro del equipo gerente dijimos, bueno, no podemos estar todos estudiando todo, formemos una comisión que se dedique a estudiar esta temática y hacer una propuesta, que es la propuesta que surgió como modelo de capacitación o de formación de usuarios, donde participó Betty Aragó, que la nombró justamente ayer, y Marígen Reynoso de la Facultad de Ingeniería. Esa propuesta, que surgió de tres personas, la volcamos, por supuesto, al equipo gerente, el equipo gerente la aprobó, y decidimos implementarla en todas las facultades, dándole la impronta, porque había, o sea, en esa capacitación había muchos ejemplos de el uso de los recursos de Internet o de los recursos que teníamos en CD-ROM o de los recursos que teníamos en nuestras propias bases de datos. Entonces, para adecuar eso que era como un modelo general a las características específicas de cada una de las bibliotecas, porque no era lo mismo dar esta capacitación o empezar con esta formación en una facultad de Artes, que era la facultad de Ingeniería, o en una facultad de Ciencias Económicas o de Medicina. Bueno, cada uno tiene características absolutamente distintas y los bibliotecarios que tomaban esta temática en cada una de las bibliotecas le daban la impronta que respetaba el perfil de esos alumnos, que fundamentalmente estaba dedicado a los alumnos ingresantes. Este es prácticamente el origen de lo que fue la formación de usuarios en la Universidad de Puyo que a partir del 30 de diciembre del 2002 el CIBI se transforma en CIBI, o sea, lo que es el sistema integrado de bibliotecas informatizadas se transforma en sistema integrado de documentación a partir de que cambian las autoridades de la universidad, el rector que había dado el impulso original a este proyecto que era José Francisco Martín que además además de haber sido rector de esta universidad después fue miembro de la CONEAU que es el organismo evaluador de las carreras universitarias a nivel nacional e introdujo también en la CONEAU el tema de evaluar a las bibliotecas universitarias como una de las variables a tener en cuenta a la hora de la acreditación de las carreras. O sea, evidentemente es una persona muy interesada y muy comprometida con el tema de las bibliotecas y esto digo jugó a favor no solamente de esta universidad sino de todas las bibliotecas universitarias del país. Tuvimos también la gran facilidad a la suerte de que las nuevas autoridades por supuesto que nos pidieron que elaboráramos un nuevo proyecto para esta nueva gestión que de alguna manera reubicara cuáles eran las tareas y cuáles eran las áreas de trabajo del sistema integrado de documentación. ¿Y por qué se le cambió el nombre? Nosotros un poco nos costó cambiarle el nombre porque habíamos logrado ya empezar a ser reconocidos en la universidad como CIDI y bueno parece que ahora nos llamamos CIDI. pero nos llamamos CIDI porque ya no son solamente las bibliotecas las que forman parte del sistema sino que se incorpora también el centro de documentación histórica que es el archivo histórico de la universidad que es justamente también manejo de información desde otra mirada y el centro de documentación audiovisual que incorpora todo lo multimedia. Afortunadamente a la rectora me gustó el proyecto que presentamos lo aprobaron y comenzamos a funcionar como como CIDI. Ahí aparece también a la guía Póbulo y lo voy a personalizar porque en realidad lo que habíamos podido observar a través de nuestras prácticas de los cursos de formación de usuarios que estábamos dando es que nosotros somos bibliotecarios y en realidad en lo que se refería a los contenidos que nosotros teníamos que transmitir estábamos bien formados y éramos fuertes y éramos coherentes y sabíamos lo que teníamos que decir pero nos faltaba para formar este trípode que ayer bien graficaban en las exposiciones nos faltaba la pata pedagógica nos faltaban los conocimientos de pedagogía que nosotros como bibliotecarios no teníamos para llegar de la mejor manera y para partir de la mejor manera a la hora de querer y ahora cambiábamos ya el discurso acompañar en la etapa de aprendizaje a los alumnos ingresantes en la adquisición de las competencias para la alfabetización informacional entonces afortunadamente Analia Póvolo había comenzado a trabajar en el CID en la biblioteca central también de alguna manera se asimiló o sea yo fui nombrada directora del CID y directora de la biblioteca central con lo cual la biblioteca central se conformó la dirección del CID pudiendo contar con personas capacitadas para hacer las distintas tareas que se planteaban en el proyecto desde lo personal yo había estado viendo mucha bibliografía sobre alfabetización informacional me había interesado en el tema y un día vine con un porque yo soy de las de leer en papel todavía vine con un alto de papeles impresos así le dije a Analia me parece que esto es para vos miralo fijate si te interesa fijate si vos podés aportar desde lo específico tuyo ella es profesora en ciencias de la educación o sea que tiene todos los elementos metodológicos como para poder dar y ponerle el otro pie al trípode que nos estaba faltando a lo que apunto es que en realidad empezamos a vivir a vivir y no recitar sino a vivir realmente la sinergia de la multidisciplinariedad o sea dentro del CID se pudieron empezar a aprovechar las capacidades las competencias las habilidades que ofrece la formación de las personas que vienen desde otros lugares y no solamente desde la bibliotecología entonces pudimos aprovechar la formación de los comunicadores sociales que tenemos trabajando en el CID pudimos aprovechar las competencias las capacidades que tienen los pedagogos e incorporarlas a Delfin afortunadamente Analia se enamoró Delfin y pudimos comenzar a diseñar de alguna manera esta nueva capacitación de nuestros formadores o sea la formación de formadores de que los bibliotecarios que hasta ese momento habían llevado adelante la formación de usuarios ahora adquirieran estas herramientas metodológicas para dar una vuelta de rosca a esta capacitación propuesta y convertirla en una actividad que realmente respetara una metodología que partiera desde el saber del alumno desde donde llegaba el alumno a la universidad y lo acompañara en este apropiarse de las competencias que le permiten insertarse en el mundo informacional yo he traído acá una cita de Roser Gozano porque ahora no solamente hablamos de las TIC sino que hablamos de las TAC también las TIC son las que ya conocemos como las tecnologías de la información y la comunicación y las TAC que se están incorporando ya como una terminología dentro del mundo de la educación son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento la cita que ustedes pueden ver ahí dice que actualmente plantear que colaborar es sinónimo de trabajar en red bibliotecaria es un planteamiento demasiado encorsetado para la sociedad tan compleja en la que vivimos trabajar en red es imprescindible y eso todos los que estamos acá lo sabemos pero no es suficiente hemos de salir fuera acercarnos a otros colectivos profesionales y entrar en su propio debate en su proceso de innovación es la única forma de enriquecer la nuestra en todas las bibliotecas se han ido introduciendo de forma muy efectiva nuevas funciones y servicios mucho más vinculados con el aprendizaje permanente permanente con el aprender a aprender que con el simple acceso a la información el objetivo común es facilitar al ciudadano unas competencias básicas que le permitan ser autónomo informacionalmente habla de las distintas bibliotecas y dice las bibliotecas universitarias experimentando nuevos modelos de servicios integrales y transversales como son los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación los famosos CRAI que se están implementando en Europa entonces cambia el aprendizaje de las tecnologías o sea ya no es el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación sino que estamos hablando del aprendizaje con las tecnologías ¿y por qué dentro de este marco de las TIC y las TAC y lo que movilizan dentro del mundo de la enseñanza aprendizaje ¿por qué al fin en las bibliotecas? o sea ¿por qué al fin no es una materia que la dicta un docente preparado en al fin y por qué tiene que ser precisamente en las bibliotecas? justamente por esto porque las bibliotecas dejan de ser el espacio donde estamos solamente los bibliotecarios trabajando entre nosotros y viviendo todo entre nosotros sino que se convierten realmente en un espacio multidisciplinario creo que en estos dos días que llevamos acá y que hemos escuchado distintas ponencias se ha manifestado en la práctica y en la en la experiencia misma que en nuestro mundo es multidisciplinario porque las bibliotecas somos protagonistas principales de la vida universitaria porque además somos generadores de compromiso con la comunidad no solamente con la comunidad universitaria sino con la comunidad en la que estamos insertos por otra parte porque existe una fundamentación política y ideológica para que así sea ayer cuando yo escuchaba escuchaba las ponencias de los miembros de la universidad de Cuyo cuando hablaban de que realmente la tarea de alfabetización informacional es una tarea política es un punto de partida donde estoy parado yo estoy parado en un lugar donde existe el conocimiento y mi obligación mi obligación es que esto se lo tengo que transmitir a todas las personas que puedan nosotros nosotros hemos tenido experiencias muy gratificantes que se han dado naturalmente como es que venga por ejemplo una directora de un centro de formación de adultos de un barrio que está acá pegado que seguramente lo han visto cuando llegan a la universidad que es un barrio muy pobre y que es una gente que si bien está pegado a la universidad siente que hay un alambrado que separa este es mi mundo este es tu mundo y tuvimos la suerte de que viniera una directora a hacer una consulta e inmediatamente dijimos la universidad es pública la universidad es de todos la universidad tiene que ser habitada por todos y que mejor que nuestros vecinos que los tenemos acá al lado brindarles una capacitación en alfabetización informacional primero para que vean que la universidad también les pertenece y segundo para darles herramientas para que puedan manejarse en el mundo de la información aunque no sean estudiantes universitarios de acuerdo en un caso en particular una señora que vino y me dijo yo no pude llegar al acto de la escuela primaria cuando me entregaban el título de séptimo grado yo no recibí el certificado de la escuela primaria es la primera vez que me dan un certificado como que sea será bueno estas son de las cosas gratificantes que nos han pasado en el ejercicio de esta actividad bueno por otra parte el tema de tener el apoyo de las autoridades a los proyectos presentados o sea tampoco las autoridades nos han apoyado incondicionalmente las actividades que nosotros hemos hecho siempre han sido han estado respaldadas por un proyecto que nos han obligado a presentar para poder darnos las autorizaciones y luego de un informe respecto del cumplimiento de ese proyecto que nos habían autorizado bueno esto es hablar de la biblioteca como espacio público del público y para el público a partir de estas experiencias que nosotros pudimos vivir la prioridad digo estas son las consignas del día a día del cotidiano que nos guían absolutamente en todas las actividades que se hacen en las bibliotecas del CIL la prioridad del lector sobre el libro o sea afortunadamente las tecnologías llegaron para facilitarnos bastantes cosas entre ellas que antes las bibliotecas teníamos los libros que estaban alrededor nuestro en nuestra estantería y eventualmente los libros que había en la biblioteca desde el bibliotecario era amigo mío y entonces yo le podía preguntar si tenía el libro y si lo podía prestar para algún usuario mío hoy las tecnologías nos permiten saber si necesitamos un libro en qué biblioteca está prácticamente el bibliotecario funciona hasta podemos escanear los libros cuando no los podemos mandar por correo y el libro llega entonces no es tan importantísimo ni tan vital ni se nos viene el mundo abajo cuando se pierde el libro hemos podido afortunadamente dejar de ser los custodios armados de los libros para ser los servidores de los lectores que vienen a la biblioteca hemos podido abrir las bibliotecas hemos podido hacer las bibliotecas de estantería abierta como una forma de facilitar el acceso de los lectores a los libros un libro que envejece intacto realmente es un desperdicio como decía Celia Torres ayer está ocupando pero es un costo que nunca se justifica la biblioteca es habilitadora para el acceso al conocimiento pero no solo eso bueno el equipo humano hemos hablado de la formación de los bibliotecarios del CIR y en realidad lo que reconocemos es el rol dinámico del bibliotecario y de la biblioteca ya que se acompaña con el aprendizaje o sea existe el interaprendizaje permanente no solo entre los bibliotecarios sino también con los lectores y los lectores son los alumnos pero también son los docentes y también son los investigadores ayer una de las cosas que Paola Rilevich nos reclamaba es que nosotros no planteamos cuando hablamos de Alfin fundamentalmente nos estamos refiriendo a la a la etapa de 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 la iniciación de los alumnos que ingresan a la universidad esto es verdad o sea nosotros ponemos mucho énfasis en eso pero también desde el CIR hemos dado cursos de alfabetización informacional no hemos dado cursos sino que hemos acompañado en la etapa de la universidad que ya lo estoy aprendiendo gracias Analia acompañamos en la etapa de aprendizaje de la incorporación de las competencias de Alfin a alumnos de materias como metodología de la investigación de carreras de las facultades de ciencias políticas y sociales alumnos de posgrados que nos han llamado también para hacer su capacitación en en Alfin o sea que también estamos inter aprendiendo también con esos alumnos que también nos enriquecen porque es una práctica distinta porque es un acompañamiento distinto el que se hace con un alumno ingresante al que se hace con un posgraduando o con un alumno avanzado que está estudiando metodología de investigación otra de las de las digamos de las características de la gestión que Analia me pedía que yo lo remarcara para ver cómo nos hemos movido dentro del CID para llegar a la etapa de Alfin en la que estamos que es descubrir los espacios de protagonismo de cada uno o sea yo sé de gestión yo sé de bibliotecas pero la que sabe de pedagogía la que se metió en el mundo de Alfin es Analia y los Biblialfines o sea hay un grupo de personas que se especializó en eso que se convirtieron justamente en los especialistas en este tema y que permanentemente siguen actualizándose entonces dentro de la gestión del CID hay una palabra que se usa mucho en las reuniones de género un empoderamiento de las distintas áreas de trabajo que de alguna manera comparten el compromiso del proyecto general del CID que abarca no solamente Alfin sino otras áreas de trabajo pero en cada una de esas áreas de trabajo hay alguien que las está liderando hay un grupo que está trabajando que ha hecho propio ese compromiso y que es el que se especializa y el que está aportando permanentemente nuevas ideas para seguir adelante creo que esta es una de las claves de la gestión y es una de las claves del crecimiento del equipo que forman todos los bibliotecarios que participan del CID creo que tanto en Alfin como en los servicios accesibles que muchos de ustedes conocen a Sandra Lucero que también empezó así Sandra ¿vos te gusta este tema? bueno Sandra sabe de servicios accesibles y es una máquina de promover actividades y de servicios y de recursos y de cursos para los los discapacitados y de condicionamientos a las autoridades bueno y de incorporar a otra gente para que trabajen en la temática en gestión de colecciones lo mismo en procesos técnicos lo mismo entonces creo que esto de compartir el compromiso institucional con con el resto de la gente en el CID nos ha dado muy buenos resultados a todos y hoy creo que que Horacio también le afortunadamente le está dando continuidad a esta forma de gestión ¿no? que también esta forma de gestión surgió como un interaprendizaje entre todos los protagonistas del siglo bueno no no hay techo para proyectar el único techo es la imaginación y Julio Cubillo muchas veces nos dijo en todas las actividades que en las que yo he participado de donde él ha estado a cargo que los bibliotecarios tenemos que permitirnos soñar que lo único que nadie nos puede quitar es la posibilidad de soñar y que no lo tenemos que permitir de los equipos de trabajo ya hablé o sea nosotros nos hemos puesto el nombre de biblialfines a los bibliotecarios que se han especializado en alfin el reconocimiento del dominio sobre la capacidad que es esto que estoy diciendo y por otra parte el salir la gente del CID todos han tenido en algún momento la posibilidad de salir de ir a congresos de ir a jornadas de ir a cursos a otros lados y de traer siempre tenemos como una enfermedad contagiosa que es entusiasmarnos inmediatamente con lo que están haciendo los otros en otros lugares y entonces venir y decir fijate lo que bien lo que vi que están haciendo en tal universidad o fijate lo que podemos hacer ahora mirá ellos lo están haciendo de esta manera nosotros digo esto también nos ha funcionado muy bien o sea el copiar experiencias el aprender de las experiencias de los otros y el valorarnos entre nosotros el tener esta enfermedad contagiosa bueno es esto el de compartir las fantasías creativas de los otros o sea entusiasmarnos mutuamente cuando cualquiera de nosotros le va bien en una jornada y como te fue y además este traer estas fantasías y planteárselas al compañero y que el otro también se entusiasme y lo asuma como propio y ayude y digo esto es me parece muy bueno por otra parte esto también colabora con la recreación permanente del proyecto el proyecto SIR que tiene todas estas componentes de las que estábamos hablando se recrea permanentemente y dentro del proyecto SIR yo en el título puse SIR al fin al fin SIR porque es una relación dialéctica de crecimiento permanente si no crece al fin no crece el SIR y si no crece el SIR no crece al fin entonces se alimentan mutuamente para recrear el proyecto y el al fin cuando digo al fin lo digo porque estamos en esta jornada pero lo podría decir con cualquiera de las componentes del SIR nadie es maestro nadie es maestro todos estamos aprendiendo de todos y es realmente el proceso de interaprendizaje por otra parte somos muy autocríticos o sea en realidad en los otros días Elvira decía una anécdota de que ella tiene un profesor de coro que le dice después de una actuación hay que ver el vaso lleno todo salió bien todo estuvo bien y después evaluaremos cuáles fueron las debilidades o las cosas para ajustar al futuro bueno nosotros esto yo lo tomé y lo recuerdo muy bien porque nosotros terminamos de hacer una actividad e inmediatamente decimos y esto no salió mal y yo no dije esto y entonces no lo tomé porque me pareció muy sabia la mirada de este profesor porque también necesitamos valorar nuestros esfuerzos y darnos ánimo sobre las fortalezas y no solamente siempre estar parados en las debilidades realmente realmente somos multiplicadores del aprendizaje logrado creo que esto también se transmite o sea internamente y para afuera creo que nosotros intentamos compartir y aprender de nosotros todo lo más que podemos creo que tenemos plena conciencia de eso también tenemos un reconocimiento de la particularidad y de la diferencia o sea cada uno aporta desde su bar desde sus capacidades y desde su sabiduría bueno también incluir lo del CERVAC porque uno de los desafíos es pensar el alfil para la para la gente con discapacidad la ley de educación superior garantiza que la universidad es de todos y para todos y nosotros tenemos que ponerle forma a este qué es lo que garantiza la universidad para las personas con discapacidad cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema de discapacidad dentro del CIN en la universidad habían siete personas con problemas de visibilidad problemas visuales hoy hay cuarenta y cinco personas gracias a la incorporación de la de la impresora Braille gracias a la incorporación del JOS pero fundamentalmente gracias a la capacitación a la formación de los bibliotecarios que permitió justamente eh acompañar a los alumnos y a los docentes con discapacidad a formarse para poder acceder eh también a la información a través de la tecnología eh esto fue un trabajo muy largo y y creo que todavía nos está faltando eh más ensamble entre al fin y se va por supuesto la tarea que siga oración y al menos este bueno respecto de los tiempos de maduración de proyectar las ideas de presentarlas discutirlas defenderlas y demostrarlas esto tiene que ver con la relación también con las autoridades o sea eh cuando nosotros presentamos eh un proyecto no siempre eh nos ha sido fácil que nos entiendan de qué estábamos hablando entonces eh darle también a las a las autoridades un tiempo para que maduren eh las ideas o sea en este momento la universidad tiene una nueva secretaria académica y entonces eh yo creo que también eh este este equipo nuevo que se ha formado en la secretaria académica necesita un tiempo de maduración para eh comprenderlo que a la a la secretaria académica anterior le llevó bastantes años empezar a acompañarnos y comprendernos pero que tenía que ver con 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 una presencia nuestra desde el CIR eh permanente presentando proyectos e informes sobre los proyectos y y discutiendo y defendiendo desde el convencimiento y desde de la pasión que nos ha caracterizado siempre bueno eh los mayores niveles de Alfin eh sería el nivel avanzado y el nivel especializado eh para acompañar justamente los aprendizajes de los investigadores y posgraduandos que ya hemos impulsionado en ese tema pero eh hay que darle hay que sistematizarlo me parece más y esto eh ya no es no es una reflexión mía sino que estoy eh hablando un poco por la analía y por lo que hemos conversado mientras preparábamos esta ponencia respecto de la normativa que existe en el CIR eh en lo referido a Alfin eh Alfin se incorpora como tal dentro de la dentro de lo que es la etapa de ambientación de los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Cuyo existe todo un programa toda una eh una serie de actividades que la Secretaría Académica planifica para eh garantizar de alguna manera la no deserción de los alumnos sobre todo en el primer año de la de la Universidad que es eh en el momento que se produce un mayor desgranamiento porque no no terminan de eh de incorporarse a la Universidad porque no no terminan de tener una buena acogida o por lo menos no pueden eh habituarse a lo que es el cambio educativo eh justamente en esta etapa de ambientación incorpora la Secretaría Académica el ALFIN como una de las actividades obligatorias eh a cumplirse dentro de de esta etapa eh en el año 2006 eh se presenta el primer proyecto estructurado como ALFIN para eh hacer la capacitación o hacer esta actividad dentro de la etapa de ambientación este proyecto fue aprobado por la por la resolución eh 343 del 2007 al finalizar el 2007 presentamos un informe con todas las fortalezas pero fundamentalmente con todas las debilidades y todas las cosas que teníamos que cambiar y acá yo quiero enfatizar el trabajo de los biblialfines o sea el trabajo que se hizo en cada una de las facultades para cumplir con el plan que entre todos los biblialfines se propusieron o sea el el programa de 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 contenidos que había que hacer en cada una de las bibliotecas lo establecieron los biblios alfines el proyecto que surgió y que se aprobó a través de esta normativa lo hicieron los biblios alfines y estoy hablando de bibliotecarios ya con conocimientos en pedagogía y en los contenidos que elaboraban los este el programa para el año dentro de la etapa de ambientación en el año dos mil siete se hizo el informe respecto de los resultados para lo cual también se contó con los informes de cada una de las bibliotecas que lo presentaron a la coordinación de Alfin y que se elaboró el informe y se elevó a la secretaría académica pero no solo se elevó el informe sino que se elevó la propuesta superadora de todas esas debilidades que se habían advertido en ese año de la clara de implementación y entonces se presentó la propuesta superadora en el año dos mil diez se volvió a obtener la resolución ciento ochenta y tres y a mí me gustaría mostrarles una resolución para que vean en qué consiste la resolución de aprobación de la propuesta de Alfin nivel básico para el año dos mil once que fue aprobada en base a la propuesta presentada desde la coordinación del SID desde la coordinación de Alfin pero elaborada por todos los bibliotecarios que se dedican a esta temática en realidad lo que me interesa es que muestren un poquito el anexo es solamente para que vean todo lo que va en el anexo que es justamente toda la propuesta elaborada por los bibliofines respecto de las actividades que se van a desarrollar pero desarrolladas y presentadas como las presenta un pedagogo o sea con los contenidos y la metodología que ya aprendimos gracias a esta multidisciplinariedad que hemos aprendido también a compartir y aprovechar la sinergia que estos generan las resoluciones están todas publicadas en el digesto de la universidad en la ponencia van a quedar están en el sitio web del CIR razón por la cual el que quiera ver la normativa pero digo no ha sido un trabajo fácil ni espontáneamente las autoridades nos dicen bueno a ver sino que hay que presentar hay que mostrar resultados y hay que mostrar nuevas propuestas para que en función de eso surja la normativa bueno yo lo que quiero es si nombrar o si nombrar a todos los bibliolfines de la universidad nacional de Cuyo y los que estén presentes si quieren ponerse de pie para que los identifiquemos y los podamos aplaudir esto es lo único que me voy a permitir decir es que este grupo original donde están representados quienes comenzaron la tarea algunos permanecen en la actualidad otros están buscando en la actualidad otros han decidido otros destinos pero básicamente como dice Isabel y nosotros confirmamos a diario los resultados tienen que ver con los procesos y en los procesos intervienen grupos de personas comprometidas y acá después lo va a nombrar Isabel pero un poco hay de esto los que el grupo inicial el grupo que continuó y el que actualmente está en ejecución como bibliotecarios alfabetizadores informacionales bibliolfines que acendemos más o menos a 22 personas involucradas directamente en el nivel básico delante bueno a todo esto quiero aclarar también que estas 22 personas que desarrollan la actividad de ALFIN además hacen todas las otras tareas bibliotecarias no es que se dediquen solamente a ser ALFIN sino que además son bibliotecarios que cumplen con las otras funciones de sus bibliotecas bueno la coordinación general corresponde a la dirección del CIR y en la persona de Analia Póvolo que es la responsable de ALFIN Silvia Bayón en Artes y Diseño Silvia Bayón que está por ahí que se pare por favor Pablo de Grecia en Ciencias Agrarias está Beatriz Aragó Jorge Silvia Bayón y Adrián Ortiz en Ciencias aplicadas a la industria que está en San Rafael está Miriam Mereisegui que nos presentó ayer la experiencia con los colegios secundarios con el conectar igualdad en Ciencias Económicas está Adrián Herrera Diego Báez ¿están los chicos? ah, están en la organización de los demostradores de acreditación Viviana Panelo y Silvia Paredes en Ciencias Médicas Sandra Fader que también estuvo ayer en la presentación Gabriela Col Andrea Bruno y felicita a Marta y a Marta y a Marta y a Marta y a Marta es además la directora de la Biblioteca de Ciencias Médicas en Ciencias Políticas y Sociales Patricia Sánchez que está por allí también Demia Córdoba que es la directora de la Biblioteca de la Facultad y Vido Benavides que no lo vi en Derecho Marta Vargas y Diana Ruiz que están allá en Educación Elemental y Especial Guillermo Damiani y Mabel Quinteros en Ciencias Médicas y Sanche en Filosofía y Letras Sandra Ficarra Carlos Soria y Camila Corte y Sandra Ficarra también es la nueva directora de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras recién asumida en Ingeniería Claudio Facio y Daniel Serrano en Odontología Miriam Vargas y Marcelo Quevedo que no están, no me dicen en el Instituto de Ciencias Básicas que como no tienen biblioteca propia funcionan con las instalaciones de la biblioteca central por lo tanto es Analia Póvolo la que hace la capacitación y en los grupos de Graciela Sicoñani yo quiero decir además que respecto de los contenidos de Alfin nosotros no hemos querido en esta ponencia hacer demasiado el papel porque Analia me dice bueno, de los contenidos de la teoría de Alfin las otras ponencias presentan suficientes contenidos como para que no nos detengamos sino más bien para contar nuestra experiencia desde la gestión y desde el SIN pero en realidad muchas de las cosas que aquí se han dicho son las que nosotros estamos teniendo en cuenta hemos tenido en cuenta yo sigo hablando presente y ya no fui pero bueno, yo lo asumo un poco como que para mí sigue siendo esta mi casa y creo que el aprendizaje también logrado desde este espacio donde los mejores especialistas creo que tenemos en América Latina han estado acá presentes transmitiéndonos sus conocimientos también es una etapa, es un mito de interaprendizaje que para la Universidad Nacional de Cuyo seguramente va a ser muy productivo bueno, esto es todo muchísimas gracias muchas gracias también a Horacio de Giorgi por darme esta oportunidad porque él es el director del SIN hoy y bueno, y a Analia Póvolo para ayudarme a hacer la ponencia por eso me parecía también que es imprescindible que ella estuviera acá bueno, y muchas gracias a ustedes por habernos aquí quiero solamente volver a referir cómo fue la apertura cuando hablamos de un grupo de trabajo es esto es un grupo de trabajo cada uno le gustó más una cosa u otra y se fue formando el grupo estos bibliofines se dedicaron a esto y obviamente le han puesto mucha pasión porque si no esto hubiera alguien habló de la continuidad de los proyectos al fin eso es lo principal para nosotros y es lo que nos hemos dedicado este año con la Secretaría Académica a defender la continuidad de los proyectos al fin y de todos los proyectos de la Universidad así que nada, gracias a Isabel por iniciarnos y por permitirnos equivocarnos eso es lo principal o sea nunca nos ha dejado de incentivar para hacer cosas pero además nos ha permitido equivocarnos y a partir de esas equivocaciones hemos ido aprendiendo y generando nuevos proyectos así que muchas gracias antes de pasar al café al merecido café si quieren hacer preguntas yo quiero preguntarte algo ¿ya están pensando en alguna medición de impacto de las actividades de la AFIP digamos después de varios años la medición de impacto se hace siempre junto con la presentación con la presentación del informe a ver yo estoy pensando en medir si no los resultados de las actividades en sí mismas sino cómo está impactando en la calidad académica de la universidad voy a contar solamente una de las experiencias en ciencias políticas y sociales la oportunidad que tenemos es de tener una llegada hacia grupos diferentes que han sido iniciados en al fin en el momento de ingreso a la universidad en diferentes tramos de su formación entonces ingresan algunos han hecho el inicial que era un poco lo que contaban ayer con una experiencia de un nivel medio ingresan a la universidad reciben todos en igualdad de condiciones pero con algunas adaptaciones de contexto en nivel básico después en las metodológicas reciben el avanzado que es aprender sobre un modelo de investigación documental y la última etapa sin ser la final porque el ARFIN no tiene techo o sea en desarrollo de una competencia cualquiera sea no tiene techo podemos hacer una llegada ya en el estadio de investigación de becario en la investigación donde trabajamos los especializados pero la rueda sigue porque podemos estar en el especializado y este usuario nos pide volver sobre los contenidos básicos iniciales que son en el primer nivel entonces digamos que se constituyen un proceso que se retroalimenta permanentemente la idea es que esta oportunidad que por ejemplo se da en ciencias políticas y sociales se replique y sea un escenario común respecto a la unidad académica tener una presencia del ARFIN en diferentes tramos de la formación si llegan con realmente realmente el resultado es notable las conductas informacionales que pretendemos que se transformen en hábitos ya hay otro tipo de desempeño de los usuarios de entrar a una unidad de información hacen alguna nosotros hicimos una presentación Patricia fue en Rosario en Mar del Plata en La Plata donde hablábamos precisamente de esto cómo verificábamos porque en estos encuentros en los talleres en los ciclos de formación nosotros iniciamos sembramos algunos gradientes básicos para que las competencias se desarrollen pero las competencias se desarrollan internamente en la estructura cognitiva de cada sujeto la idea es que nosotros podamos verificar si esto que hemos sembrado termina afincándose en la estructura de conocimiento de las personas y lo hemos podido comprobar en el desempeño como usuario en el alcance progresivo de la autonomía de la criticidad en los resultados metodológicos al momento de hacer investigaciones y esto es notable porque los profesores que son los profesores digamos dueños de la cátedra recalcan esto es increíble el cambio cualitativo en la producción documental que hacen los alumnos de diseño de investigación las fuentes que consultan la selección los recortes las lecturas críticas y el uso creativo de la información donde hemos podido desplazar el corte y fe y las lecturas no críticas y razonadas y reelaboradas de las fuentes creo que los resultados aclaran nos dicen que si ha habido una promoción empresadolo de competencia porque no solamente tenemos X cantidad de cursos dictados sino que tenemos un número cierto de usuarios formados para el uso de la información desde la criticidad la autonomía la responsabilidad y la creatividad y entender que la información esto también es la evolución que tenemos de nuestros compañeros de aprendizaje que son usuarios investigadores alumnos alumnos de pregrado o graduando todos todos nosotros mismos es entender que la información por fin no es de nadie y si no es de todos nos ha servido y ese es el último objetivo alcanzado en estas pequeñas grandes experiencias que hemos podido implementar en la educación gracias 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 Gracias.